del libro hércules más que un hombre menos que un dios contado por iris ribera hoy les voy a leer un bebé especial dicen que dicen que dicen que dijeron que zeus el dios de los dioses se le apareció cierto día la joven almena esposa de un rey griego ella era una simple mortal y el sinvergüenza de zeus tomó la forma de su esposo la muchacha no descubrió el engaño y cuando se dio cuenta ya era un poco tarde estaba esperando un hijo así empezaron sus amarguras porque la pobre almena tuvo que soportar a la vez los celos de su marido y lo que es peor los celos de la esposa de zeus la vengativa diosa era mientras la criatura crecía en la panza de almena la diosa era decidió que ese bebé tenía que tardar mucho en nacer para eso envió a la tierra a su hija y litia diosa de los partos para que se ocupara del asunto y litia hizo el viaje acompañada por las tres parcas y las cuatro se sentaron en el umbral del cuarto de almena con los brazos y los pies cruzados hércules ya estaba queriendo nacer estaba empujando empujando y su madre aullaba se retorcía pero las diosas seguían empacadas en esa posición mágica que impedía el nacimiento menos mal que esa madre no estaba sola la acompañaba una amiga nada tonta que en vez de desesperarse pensó pensó y qué hizo entró en el cuarto esperó un rato y de pronto salió gritando y mintiendo que el niño ya había nacido el engaño dio resultado las emisarias de la diosa era creyeron que habían fracasado y descruzaron los brazos y descruzaron los pies fue entonces y sólo entonces que hércules pudo nacer la diosa era sumamente contrariada le tomó todavía más ojeriza al chico y le embromó la vida de ahí en adelante por el tiempo en que nació hércules pero un poco después tenía que nacer también su primo euristeo sin embargo la diosa era concededora del destino sabía que el primero en nacer reinaría sobre muchos pueblos griegos y con gran poder a ella no iba a permitir que ese fuera hércules porque ya lo tenía bien entre ojos la diosa no iba a dejar que ese bebé todavía no nacido viera la luz antes que su primo y se convirtiera en tan poderoso rey por eso fue que usó sus grandes poderes para retrasar el nacimiento de hércules apurando el de euristeo y así fue euristeo nació antes y hércules en lugar de ser rey como correspondía tuvo que ser súbdito de su primo pero la vengativa diosa no quedó conforme con eso no 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 para nada conforme ella siguió persiguiendo a hércules con sus odios y venganzas le envió serpientes monstruos y para peor de todo le envió ataques temporarios de locura que lo atormentaron durante toda su vida sin embargo nada de eso impidió que el muchacho hijo de un dios y una mortal cumpliera con su destino de gloria hércules era un semi dios y había nacido para ser héroe ni bien almena la madre de hércules lo tuvo en sus brazos pensó que tenía que esconderlo no quería que la diosa era lo encontrara es que temía y con razón por la vida de su chiquito así fue como llorando la pobre mujer alzó al hijo apenas nacido y se puso a andar llegó a una planicie buscó un lugar abrigado entre sus arbustos y allí lo dejó pero no lo abandonó a su suerte se lo encomendó a todos los dioses menos a era claro y regresó a su casa con el corazón hecho y lachas solito con su alma el bebé dormía pero cosas del destino no tardaron en encontrarlo dos mujeres mejor dicho dos diosas que andaban recorriendo por la tierra una era atenea la diosa de la inteligencia y la otra hay la mismísima era atenea lo reconoció enseguida por algo era bien despabilada pero era por suerte no es más le encantó ese bebé gordito se enterneció toda atenea que había escuchado los ruegos de la pobre madre decidió protegerlo y pensó si consigo que era le dé de mamar este chiquito se volverá inmortal entonces como quien no quiere la cosa se lo propuso y era aceptó pero hércules ya tenía muy buen diente y lo primero que hizo fue morder la teta que le ofrecía la diosa para que furibunda era lo arrojó bien lejos menos mal que era fortachón el mocoso la diosa se volvió a las alturas del olimpo chorreando leche toda dolorida y parece que así fue como se formó en el cielo la vía láctea almena la sufrida madre de hércules tenía por esposo a un rey quien tomó al bebé como hijo propio entre los dos lo recuperaron después de este primer incidente madre sufrida y padre postizo intentaron criar a este pichoncito de héroe hércules resultó grandote y de muy buena salud fuerte rozagante el nene pero perseguido por la implacable diosa cuando la criatura tenía apenas tres meses era mandó a dos serpientes gruesas y espantosas para que mataran al pobre en su cuna pobre las serpientes llegaron hasta el bebé que dormía y se enroscaron en el cuerpo de la criatura criatura el bebé hércules tanteó las cabezas de las serpientes en la oscuridad apretó apenas una en cada mano para sacárselas de encima y las estranguló las serpientes aflojaron el terrible abrazo y el bebé las revolió como a dos globos pinchados cuando la madre verdadera y el padre postizo vieron lo que el chiquitín había hecho no supieron si maravillarse de espanto o espantarse de pura maravilla pero algo les quedó claro hércules no era ningún nene de mamá y así termina esta primera parte de la historia un bebé especial del libro hércules más que un hombre menos que un dios contado por iris ribera no Gracias.